Bueno pues yo soy Frankie López y aquí estoy con Enrique de Autoselectos Arandas, le hice una apuesta, tenemos una apuesta aquí con dos carros y yo traje mi propio carro, les voy a enseñar, miren nomás, a ver platícanos el drone, miren yo traigo el poderoso drone y aquí traemos, ¿qué es este carro de aquí? Ese es un Mustang, modelo 2015, es el que trae la máquina 5.0, es el 50 aniversario, 50 aniversario, este es un carrazo, es de lo mejor que tengo ahorita en autos deportivos, ese y el Camaro, y el Camaro de ahorita, bueno no contando el drone de ahí, vamos a ver a ver qué tan buenos son estos carritos, le vamos a calar ahorita a ver qué tan bueno es con el Maverick Pro, este carro, ¿qué año es este? 2015, 2015, ¿y el Camaro? El Camaro ese sí, trae mi máquina más grande, este es un Camaro ZL1, trae la máquina 6.2, trae el super cargado, este es modelo 2013, 2013, wow, estos son unos carrazos, y miren nomás con lo que vamos a competir ahorita, eh, bueno ya tenemos nuestras apuestas por los carros para el que gane, ya estamos así, ya está listo, ya está listo, vamos a ver cómo se va a poner esto por acá, 7, 2, 1, o no, 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 Gracias por ver el video.